Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro, ¿por qué? Y al pasar por el capiro, me dijo una capireña Que cuando esté con su marido, no le hagan ninguna señal Toma este buque lleno de flores, que en el capiro nació Y en ese caso, tienes amores, para no enredarme yo Toma este buque lleno de flores, antes que llegue mañana Que cuando te haga, asómate a tu ventana Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro, ¿por qué? Andan diciendo de boca en boca, que ya perdiste y no vale nada Que te patina y eres muy loca, que tú de plano ya estás pichada En los billares y en las cantinas, se dice que eres muy resbalosa Que si te cortan, te desatina, porque tu amor es muy poca cosa Ya saben todos de tu fracaso, y no te quieren ni de puntada Ni de relajo te echan un lazo, y en que de plano ya estás pichada Fuiste la estrella más encendida, pero los tiempos hoy han cambiado Tan buen consejo te dio la vida, que de tu orgullo te has olvidado Ya todos dicen que estás pichada, nadie te quiere, tú bien lo sabes Ya te conocen de fracasada, ya todos saben que nada vale Ya saben todos de tu fracasado, y no te quieren ni de puntada Ni de relajo te echan un lazo, y en que de plano ya estás pichada Adiós frontera, que lejos te vas quedando Aguas calientes me está esperando Adiós frontera, que lejos, que lejos te vas quedando Aguas calientes, que cerca te estoy mirando Aguas calientes, que cerca te estoy mirando Ya quiero verte Porque la ausencia me está matando Aguas calientes, que cerca, que cerca te estoy mirando Mi linda tierra, que bueno que voy llegando Mi linda tierra, que bueno que voy llegando Lo que en tu ausencia estuve llorando Lo que en tu ausencia estuve llorando Mi linda tierra, que bueno, que bueno que voy llegando Adiós frontera, quien sabe ahora si hasta cuando Con todo el alma te estoy cantando Adiós frontera, quien sabe, quien sabe ahora si hasta cuando Adiós frontera, quien sabe ahora si hasta cuando Adiós frontera, quien sabe ahora si hasta cuando Con todo el alma te estoy mirando Con una señita que me hagas preciosa Disipo lo que yo siento No seas tan ingrata perlita escondida Te lo ruego y te los pido Si alguno se pica porque yo te quiero Que venga a arreglar conmigo Pobre ser mía que nos pueda suceder Aunque tus padres no quieran Vas a caer en mi poder Yo nunca en la vida me había enamorado Pero ahora sí no me aguanto Por esta morena daría yo mi vida Aunque vaya al campo santo Al fin me despido linda morenita Oye bien lo que te digo Soy de los hombres que quedan burlados A fuerza sepan conmigo Pobre ser mía que nos pueda suceder Aunque tus padres no quieran Vas a caer en mi poder Las caricias que tú me brindaste En un mundo lleno de ilusiones Las desprecio por falsas y bajas Tú que sabes de grandes pasiones El amor que existía en otros tiempos Me inspiraba grandes ilusiones Hoy no quedan ni huellas siquiera Son distintos nuestros corazones Son distintos nuestros corazones No te culpo por ser insoluta Tus instintos van dentro del alma Ya naciste mujer pervertida Pero a mí me robaste la calma Yo no busco el amor que he perdido Porque nunca lo había yo ganado Si el destino protege mi vida Yo ya nunca seré desgraciado No te culpo por ser insoluta Tus instintos van dentro del alma Ya naciste mujer pervertida Pero a mí me robaste la calma Yo no busco el amor que he perdido Porque nunca lo había yo ganado Si el destino protege mi vida Yo ya nunca seré desgraciado Esta negra consentida Ya no la puedo olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Pero yo No la dejaré de amar La parrita consentida Yo sufro mucho por ti Negrita no se asingraza Por mi amor Compadécete de mí Trigueñita de mi vida Yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad Con un amor verdadero Si ni bien Como nadie te querrá Te prometo vida mía Amarte con frenesí Amarte toda la vida Amarte toda la vida Conservar Y ser solo para ti Si supieras Si supieras ángel mío Lo que yo sufro por ti Porque sé que no me quieres como yo Como yo te quiero a ti Yo les digo a mis amigos Vámonos a emborrachar Para ver que así la puedo olvidar La que no me quiere amar El trabajo es que me empieces a querer Que de allí pa'l real Te picas a besarme Nomás deja que te llegue al corazón Ya después verás De lo que vas a darme El trabajo es conocer un gran amor Que de allí pa'l real Se quiere puro bueno Cuando sepas ya de veras lo que soy Me sabrás amar Si no pues yo te enseño Me despido pero tengo que volver Porque yo soy piel Mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño Más que ayer Ya verás después Ya sabes lo que hacemos Más que ayer Más que ayer Más que ayer Más que ayer Te doy mi despedida Te doy mi despedida Yo no sé por dónde iré Más que ayer Lo sabe Dios Lo sabe Dios Voy con el corazón Y el alma partida Vengo a decirte por última vez Adiós Yo no sé por qué Yo no sé si he de volver A besar tu boca Quiereme Quiereme Como te quiero yo a ti Y ya espero que nunca te olvides de mí Si por mi ausencia lloras tú Te vas conmigo Conmigo vivirás Conmigo cantarás Conmigo soñarás Conmigo gozarás Ese par de ojitos lindos Que parecen dos luceros Ya me traen desesperado Ya me traen desesperado Porque de veras los quiero Si me irán para otro lado Me entran celos Desconfianza Siento aquí dentro de mi alma Siento aquí dentro de mi alma Que se van Que se van Y se esperan Ojitos lindos No sean ingratos No sean ingratos Con el que los quiere más Ojitos lindos Como los quiero Cuando los beso Me dan gran felicidad Ese par de ojitos lindos Que parecen dos luceros No me los quieran robar No me los quieran robar Porque sin ellos me muero Anoche que te soñaba Me miraban con desprecio Ay que tristeza sentía Ay que tristeza sentía Aquí dentro de mi alma Aquí dentro de mi pecho Ojitos lindos No sean ingratos No sean ingratos Con el que los quiere más Ojitos lindos Como los quiero Cuando los beso Me dan gran felicidad No quisiste vivir más conmigo Es imposible forzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino Mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que traer ningunas mujeres Me despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino Mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Quisiera joven Que de una vez me dieras Que de una vez me dieras mi desengaño Y ella me dice Que hasta que de vuelta el año Que estoy muy joven Que de una vez me dieras mi desengaño Y ella me dice Que hasta que de vuelta el año Que estoy muy joven Y no me puedo tantear Ay, poderoso rey de papas Emperador del cupido Por estas muchachas locas Traigo mi juicio perdido Ella me dice Que me quiere mucho, mucho Que tanto me quiere Que no me puede olvidar Toma este pañón Y acabalo de bordar Para que sepa Que un año me hacía guardar Ella me hacía guardar Ella me dice Que me quiere mucho, mucho Que tanto me quiere Que no me puede olvidar Toma este pañón Y acabalo de bordar Para que sepa Que un año me hacía guardar Ya no te ocupes En darme más pico en el mujer Ya no me importa Tú desde él Se acabó para mí La culpa es pecho Y puedo conseguirme otro querer Pa' que veas Nomás pa' que te des Un temor Y no me llames Hablador Ya tengo mi güerito Oxigenada Ferre de changa Para eso del amor No creas que yo ando borracho Por tu culpa Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa Tu querer Yo tomo para darme gusto Al cuerpo Y solo mando yo En mi proceder Pa' que lo sepa Nomás pa' que te des Un temor Quiero que sepas la verdad Nunca te quise A ti, quise a tu hermana Tú solo fuiste Pecate de mi amor El lunes quince de abril El año del cincuenta y siete Murió el lunes quince de abril Murió el astro consentido La noticia se extendió A las diez de la mañana Fue para poner de luto A la patria mexicana Ya se nos fue Pedro infante Pero no de la memoria Dios se nos fue Pedro infante Dios se lo quiso llevar Para que canten la gloria Fuiste noble y muy sencillo Sobre todo muy sincero Porque nunca tú negaste Haber sido carpintero El cine perdió un artista Nunca lo podrá encontrar Ya se fue el charro cantante Nadie lo podrá igualar Fue grande en el extranjero Hoy en México Hoy en México ya ni hablar Supo conquistar cariño Por su gran sinceridad Estos versos son sencillos Nacidos del corazón Adiós nuestro Pedro infante Orgullo de la nación De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño Porque te tengo cariño verdadero Pero chatita tú sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita entre y pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mi nadie me quiere Tengo esperanza Tengo esperanza de algún día ser amado Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti prenda querida Ya me despido de ti prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón 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 se despedía, dio su palabra engañosa, de no cortar una rosa, y en Tallagua pobre rosa, quedó deshojada un día. Vencé tu siete de copas, a los caballos y reyes, y a los haces a mi amor, no lo toques con tu suerte, porque en él por ti esperando, tengo escondida la muerte, la palabra que se da, no se rompe ni se cambia. El corazón de los hombres, no vive en una baraja, porque lo manchan los oros, con lo cortan las espadas. De feria en feria, hacia negar, tu soledad de dinero, hay de ti siete de copas, ya lo sabe el mundo entero, de un lugar a otro te lleva, tu comienzo traicionero. Ya no es posible sufrir, esta pasión que me mata, que sufro por una ingrata, que no me quiere corresponder, que se ha metido en mi corazón. Son las noches en vela, pensando solo en su amor, sufro por una morena, que se ha metido en mi corazón. Si ando borracho, por ella lloro, delirando tan solo en su amor, ella es el ángel que tanto adoro, por ella suspira mi corazón. Para calmar mi pasión, me tiro a la borrachera, por ella, por ella vivo, penando, porque la quiero de corazón. No sé qué voy a hacer, porque ella no me hace caso. Quisiera darme un balazo, para quitarme de padecer. Quisiera joven, que de una vez, que de una vez me dieras mi desengaño, y ella me dice, que hasta que devuelta el año, que estoy muy joven, que estoy muy joven, y no me puedo tantear. Quisiera joven, que de una vez, que de una vez me dieras mi desengaño, y ella me dice, que hasta que devuelta el año, que estoy muy joven, y no me puedo tantear. ¡Ay, poderoso rey de papas, emperador del fugido, por estas muchachas locas traigo mi juicio perdido! Ella me dice, que me quiere mucho, mucho, que tanto me quiere, que no me puede olvidar, toma este pañol, y acaba lo de bordar, para que sepa, que un año me hacía guardar. Ella me dice, que me quiere mucho, mucho, ella me dice, que me quiere mucho, mucho, que tanto me quiere, que no me puede olvidar, toma este pañol, y acaba lo de bordar, para que sepa, que un año me hacía guardar. Te fuiste y me dejaste abandonado, te fuiste de mi cariño, sin regresar, y yo tan leal y sincero, que fui contigo, hoy vivo con mi tristeza, no más por ti. Dijiste que mi cariño no era tu tipo, que tú eras gente decente de alta sociedad, por eso me abandonaste pa' darte gusto. Me rio, con todos los de tu clase poder gozar, me rio del mundo, de ti y de los tuyos, me rio de tu clase, de tu alta sociedad, al fin que la vida se nos acaba, entonces veremos, entonces veremos, quien debes pagar. ¿Quién debes pagar? Me rio de tu clase, me rio de tu clase, me rio de tu clase, de tu alta sociedad, mu Battle. Me rio de tu clase, me rio de tu clase, yo que había entonces veremos, entonces veremos, quien debe pagar. —EXCIMA CERTE睹AL. —Tenarga para deaf, cursos para jeżeli ser Hell8 fans 沒 por la還是 Maria. Gracias. 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 Pueda tenerte a mi lado Pero fue muy tarde Porque hoy de amor por ti me estoy muriendo Y aunque sé que jamás vas a besarme De amarte juro que no me arrepiento Pero fue muy tarde Para sacarte de mi pensamiento Y aunque tal vez jamás llegues a amarte En mi alma tú vas a seguir viviendo Tú dirás lo que quieras princesa Pero nunca te voy a olvidar Te lo digo con toda franqueza Nadie más va a ocupar tu lugar No me digas la frase ya hecha Que el tiempo me va a ayudar Porque esté donde esté te aseguro Que yo siempre te he de recordar Y aunque tú no recuerdes mi nombre Ni la noche en que te hice mujer Vivirás siempre en mi pensamiento Porque en todo tiempo te voy a querer Yo te juro que no habrá en el mundo Que desplace tu imagen de mí Porque yo si te quise y te quiero Mi deseo sincero es que vivas feliz Ya no trates de justificarte Tu cariño por mí se acabó Por favor no te sientas culpable No precisas pedirme perdón Yo sabré como me las arreglo Para no morirme de dolor Buscaré alivio en el recuerdo De la historia de nuestro amor Y aunque tú no recuerdes mi nombre Ni la noche en que te hice mujer Vivirás siempre en mi pensamiento Porque en todo tiempo te voy a querer Yo te juro que no habrá en el mundo Quien desplace tu imagen de mí Porque yo si te quise y te quiero Mi deseo sincero es que vivas feliz Me deseo sincero es que vivas feliz